El Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos denunció ante la Fiscalía General de la República este martes al procurador Apolonio Tobar y su adjunto, por el supuesto cometimiento de actos arbitrarios. Él con su actuar junto con otras personas ha cometido un delito, el cual pues estamos solicitando a las autoridades pertinentes que investiguen a efecto de que determinen las responsabilidades y estamos solicitando también de que en su oportunidad se presente el requerimiento por el delito de actos arbitrarios. En virtud de haber violentado ciertos derechos de orden constitucional, como es la libertad sindical y como es la estabilidad laboral, en contra, en perjuicio primero de la administración y a la vez en contra de una directiva sindical de la propia institución. Según el sindicato, hasta el momento 16 empleados de la Procuraduría han sido afectados en lo que respecta a despidos injustificados y suspensión de labores. Cristina López es una de las personas afectadas. Ella fue suspendida de sus funciones desde el pasado 14 de julio, después de 17 años trabajando en la institución. Siendo un procurador de derechos humanos, está violentando los derechos sindicales, violentando los convenios internacionales sobre sindicalización, sobre la libertad de expresión, que es por lo que se me ha iniciado el proceso. Tenemos el respaldo de los mismos compañeros que se han solidarizado y han hecho aportes para que yo sufraiga algunos gastos, pero usted sabe que el salario jamás se lo va a compensar nadie. Por su parte, Guillermo Hueso, secretario general del sindicato, afirma tener temor por su bienestar y el de sus compañeros. Nosotros queremos también hacer un llamado en el sentido que el procurador Apolonio, como Ricardo Martínez, muchas veces ha dicho, sobre todo Ricardo, que tiene mucha influencia en la Policía Nacional Civil. Y tenemos temor de algo que nos ocurra, nos ocurra fuera de la institución, como también que nos sigan aplicando suspensión previa como la compañera o incluso que nos despidan. Así que hacemos responsable a José Apolonio Tobar Serrano de cualquier situación que nos ocurra como sindicato, como directivos, ya sea que nos despidan o nos inician procesos de destitución o que nos pase algo peor, que atenten con nuestra vida. Pese a que afirman haber buscado un diálogo con el procurador Apolonio Tobar, aseguran no han sido escuchados, por lo que han tenido que recurrir ante la fiscalía. Y es por esa misma razón que señalan no estar de acuerdo con la reelección de Tobar como procurador. Con imágenes de Néstor Ramos, Cindy Medina, TVM.